Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores? Les comento que Gerard Piqué le habría lanzado una indirecta a Shakira diciendo que llevará a una bruja a su programa de la Kings Legal para ayudar a su equipo con una supuesta maldición. Tenemos una estrategia para ayudar al equipo, vamos a traer una bruja a la Kings Legal para que tire una mezcla de polvos y quite la maldición esta expresó el ex futbolista español entre risas. Hay quienes creen que las palabras de Piqué fueron una indirecta a Shakira que tras su separación del también empresario colocó una bruja en el balcón de la casa donde vivió en Barcelona y que apuntaba a la casa de su ex suegra Montserrat Bernabéu. Medios españoles llegaron a decir que el intérprete de TQG reaccionó así contra la mamá de Piqué por lo que ésta supuestamente hizo sus espaldas. Mientras Shakira lloraba en el hombro de su ex suegra, su suegra y su suegro le cedían a Piqué una casa que tienen en Maresma y es ahí donde se escondían Piqué y Clara Chía en los inicios, aseguraron Lorena Vásquez y Laura Fá en los podcasts de Mamarasis. Una de las cosas que no le perdona Shakira a su suegra es que en el momento tan duro donde ella lloraba por los rincones porque estaba desquiciada, su suegra en el peor momento fuera cómplice de su hijo, añadieron. Al parecer esta sería la razón por la que la cantante Barranquillera habría puesto la figura de la bruja apuntando a la casa de la mamá de Piqué. Pero Shakira parece haber pasado página a la difícil ruptura que tuvo con el padre de Milan y Sasa con quienes grabó el videoclip de acróstico que ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones en YouTube. Con este tema la artista cerraría una etapa en su vida con mensajes de superación como se puede escuchar en el coro de la canción dedicada a sus hijos. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy. Viniste a completar lo que soy. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos muchos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos. Somos más independientes de lo que nos enseñaron a hacer. Dijo en su discurso. Por otro lado, el paparazzi español Jordi Martín echó a Gerard Piqué y contó que él no habría tomado de buena manera la nueva canción de Shakira Cróstico. Incluso reveló que el exfutbolista prepararía algo que a la colombiana molestaría. Será el embarazo de Clara Chía. Por otro lado, la cantante colombiana se le ha visto disfrutando de lo lindo después del lanzamiento del video de la canción Acróstico, en donde indiscutiblemente fueron protagonistas Milan y Sasa. Shakira se le vio acompañada por sus hijos. Los tres, madre e hijos, salen de un restaurante exclusivo en la ciudad de Miami. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.